Buenos días a todos, como ya lo habíamos hecho, espero se encuentren muy bien el día de hoy, me alegra verlo de verdad y que puedan conectarse, veo conectado Andrés, espero que el problema de internet lo puedan solucionar y en algunos casos de algunos estudiantes que han tenido el mismo problema, de igual manera vuelvo y repito, las clases están quedando grabadas, entonces es una ventaja y las envío a la plataforma. Antes de comenzar la clase, dos puntitos para que queden de pronto claros, tuve la oportunidad, como lo dije en el grupo de padres, de pronto no lo nombré con ustedes, de revisar la plataforma de 13 estudiantes del día de ayer, fue Carol Rojas, Daniel Portela y Dylan Benavides y tuve la oportunidad de revisar la plataforma porque los padres manifestaban que las actividades no estaban allí, cuando reviso las actividades me doy cuenta que las actividades sí están allí. Sí, iniciando el tema de virtual, valga la aclaración, allí yo les mostraba, iniciando a sus papás y a ustedes, un archivo de cómo pueden ustedes ir despejando cada actividad, cómo pueden ir mirando para que no les quede ese regreso de actividades y cuál será, y los profes les han enviado las actividades con fecha, entonces ustedes pueden mirar que hay actividades que hay que entregar, un ejemplo el día de ayer, 27 de abril, como hay actividades que se enviaron el 27 de abril. Yo les pido que seamos muy exhaustivos y muy juiciosos, porque ese es el trabajo de cada uno de ustedes, de revisar materia por materia, coger el horario y revisar las actividades para que después no me llegue el trabajo, no me aparece, porque lo que yo hago es revisar plataformas, y ahí me doy cuenta que les están llegando todos los trabajos, o por lo menos de los tres estudiantes que revisé, ahí estaban todos los trabajos, no había ninguno que nos tuviera, envié pantallazos a los padres de familia, espero que no sea el caso tampoco de usted, y con esto no estoy regañando, vuelvo y repito, ni juzgando, sino es para revisar, revisar, y más en el caso de ustedes que se preocupan por sus actividades, listo chico, y dos, recordarles como les envía a sus padres a ustedes, el día de mañana, y permítanme verifico, no sea que esté mal, desde rectoría, se habló del tema del uso, permítanme, del tema del uso de uniforme, para el día miércoles, permítanme les confirmo, ahora lo perdí, permítanme un segundo, allí les envié, donde se hace esta dinámica precisamente, para que cada uno de ustedes, como tengan un mayor orden, sí, deben usar uniforme de diario, entonces, deben aparecer con uniforme de diario mañana, en el caso de los estudiantes, un ejemplo, que pronto están fuera de la ciudad, como Karen Somoní, y como en este caso, Franklin, pues, es de fuerza mayor, pues, que estén presentados, en este caso, es una indicación de la rectoría, yo no creo que le quede a nadie grande, no les están diciendo, colóquese en un uniforme, que les apriete, que les haga daño, no, es algo muy sencillo, listo, es una directriz que se debe tener en cuenta y cumplir, solo el día de mañana, Natalia. Profe, solo es mañana, ¿cierto? ¿O tiene que ser ya el resto de las clases? Por el momento, solo dijeron que mañana miércoles, posiblemente el otro miércoles también, y yo les voy indicando, ¿listo, Iván? Profe, mañana nos toca su hogar, ¿cierto? Mañana es un informe de diario, vuelvo y repito la instrucción, ¿cómo lo acabé de hacer? Ay, qué pena. Un informe de diario, lo acabé de decir. ¿Alguna otra pregunta, hijos? Ninguna. Profesora, creo que el profesor Vladimir iba a hacer como ejercicios de educación física y natural. Ok, vamos, esa es una variable fuerte, voy a mirar y hablo con el profe, para pasar la novedad con la profesora, Luz Dari, y para saber qué es lo que se va a realizar, ¿listo? Pero hasta el momento, un informe de diario. ¿Listo, chicos? Profe. ¿Me hablas, Juan? Te manda, sí señora, te manda a decir Nayán que ya no ha podido entrar porque el internet de la casa está mal. Ok, listo, no hay problema. Dile que no se preocupe, que pues de igual manera yo estoy enviando el link de la grabación de la clase. ¿Listo, hijo? Dale, sí señora. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Listo, todos deben tomar apuntes. Diego Quintero, deberías estar mostrando. Juan Manuel, ¿cómo seguiste? Espero que estés bien de salud. Diego Aranda, todos deben estar visibles, chicos. ¿Listo? Comencemos entonces el día de hoy. Le invito a que me acompañe en una oración. Siempre lo hago y ustedes lo saben. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted no ora, pues le invito a que se concentre y con el revivio de respeto lo haga. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Dios, que en el cielo sea en la tierra. Danos hoy nuestro pan diario cada día. Perdona nuestras ofrendas como también enséñanos a perdonar el que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de toda maldad, Dios. Amén. Le damos gracias, Padre. En tus manos hoy colocamos esta clase. Colocamos el conocimiento de nuestra mente para estar abiertos a tu palabra, para estar abiertos a lo que te desea enseñarnos, Señor. En este momento, llévate toda pereza, toda distracción, todo cansancio, todo lo que a veces hace que no podamos concentrarnos, que de una otra manera esto nos lleva para aprender cada uno de nosotros. Le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Diego, vas a decirle. Hola, profe. Disculpa, otra vez volví. Ah, ya lograste conectarte. Qué bueno. Listo. Están con el cuaderno a la mano, entonces tomamos apuntes. Listo, chicos, para comenzar. Listo. Ya todos están muteados. Vuelvo y lo repito. Nadie puede estar, en este caso, desmuteado. Listo. Para estar atentos a la clase. Bueno, en la participación del día de hoy, bueno, el tema es la revolución francesa. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver el tema de la revolución industrial y el cambio, digamos, tecnológico que se dio en esa época, el cambio de trabajo, el cambio obrero. Todos esos cambios que realmente se dieron en la época, pero nos trasladamos de Inglaterra a Francia. Nos trasladamos a este país donde la revolución francesa, el tema, cuando hablamos de revolución, hablamos de un cambio, algo novedoso, algo que de una u otra manera genera un cambio muy fuerte a este tema. Y allí en la revolución francesa, precisamente, se denota ese cambio que hubo allí en Francia y que hizo un cambio bastante notable. Les voy a compartir un presi, donde ustedes van a ver allí cómo es ese tema, ¿cierto? Para ir tomando apuntes. Vuelvo y repito, en cualquier momento lo que yo hago es, lo que hago es preguntarle a cualquiera de ustedes si alguna pregunta tiene una pregunta. No me digan yo, sino el nombre profe, pare ahí y con gusto puede generar la pregunta. ¿Listo? Entonces, comencemos. Como les decía inicialmente, revolución francesa, el tema de revolución se refiere a un cambio, a algo novedoso, algo que hace que cambie la situación o en el contexto del país o de la nación en esos momentos. Y habla de ese conducir a la libertad al pueblo. Entonces, vemos cómo el pueblo se revela, o cómo el pueblo, de una u otra manera, frente a las cosas que están sucediendo en la época, les toca reaccionar y generar ese tema de revuelta o revolución. Sabemos que, en este caso, en Francia, no es inicialmente, y que de una u otra manera, hicieron repercutir hasta el día de hoy. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, uno de los objetivos claves frente a este tema es cómo el pueblo, en este caso... Más o menos, se lo escucha bien. ¿Ya me escucha? No bien. ¿Ya me escucha? Se lo escucha en el corte. Se escucha en el corte. Se escucha en el corte. ¿Ya me escucha? Sí, más o menos. Todavía se escucha en el corte un poquito. Voy a tratar de hablar lento para que no genere esa situación. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de cómo esta revolución francesa se habla de ir en contra de la política de ese régimen que había en la época. Cuando hablamos de esa política es que el pueblo no estaba de acuerdo, como podemos ver totalmente, con las leyes que en esa época establecía Francia. Otro de los objetivos es cómo llegar a reconocer y apreciar cómo esta revolución afectó y repercutió en el mundo contemporáneo actual. Ese es uno de los objetivos que tiene este tema de la revolución francesa. Como ustedes se dan cuenta, el tema de la revolución francesa se da en el año 1789 a 1799 y habla de que fue un proceso social y político. ¿Por qué social? Porque el mismo pueblo fue el que hizo que se generara este cambio. Y político porque hubo cambios en la política que hizo que de otra manera la revolución, es cierto, generara esos cambios. Y hubo un desarrollo, un cambio fuerte de infancia. Continuando allí, vemos cómo lo que se creía en la revolución francesa era el tema de libertad, igualdad y fraternidad. Hablamos de libertad porque el pueblo, a pesar de que, bueno, a favor de que tuviese un rey, no se sentían libres de poder ser beneficiados de muchas cosas, sino dependían del rey. Cuando hablamos de igualdad, es que recordemos que en la época antigua se hablaba de una jerarquía y un estatus social. Y el pueblo no se sentía igual ante el rey, por lo menos apareciaba por el rey. Y fraternidad, que como pueblo pudiesen luchar por sus mismos valores, por sus cambios, y era necesario ese tema. Aquí nos damos cuenta cómo en la pirámide jerárquica se ve la sociedad francesa antes de la revolución. Entonces recordemos que aquí podemos darnos cuenta que en la revolución francesa está el tema de la monarquía. Entonces el rey a la cabeza, ¿cierto? El clero y la nobleza, que eran los privilegiados, y el pueblo eran los no privilegiados. Entonces, quienes recibían los beneficios, quienes comían bien, quienes mantenían bien, siempre iba a ser el rey, el clero y la nobleza. Pero en la revolución francesa, o en este tema de Francia en la época, no se preocupó por el pueblo. Entonces trabajen, trabajen, generen pobreza, pero nunca el rey llegó a alcanzar, a satisfacer las necesidades del pueblo. Y más que satisfacer, es llegar a preocuparse por el pueblo. Cuando una monarquía no se preocupa por su pueblo, sencillamente no sirve de rey. Y más adelante lo vamos a ver, precisamente con este tema de la revolución. Aquí nos damos cuenta, un ejemplo, cómo se ve un primer estado, un segundo estado y un tercer estado, o cómo podemos denotar la clase social. Ejemplo, y lo mostramos allí, que nombramos el rey y el clero y la nobleza, ¿cierto? Los caballeros de la época. Y ahí en adelante, el tercer estado era, precisamente, el agricultor, el campesino, el que sembraba, el que hallaba, el que realizaba alguna actividad, pero nunca, nunca podía llegar a estar en un segundo estado. Entonces, si tuviese dinero en la época, era parte de esa nobleza, era parte de ese privilegio de estar con el rey. Pero el que no, era parte del pueblo y era como un tercer estado. Entonces, aquí no hablamos de clases, sino hablamos de una pirámide jerárquica de estado. Ya denotamos aquí aspectos muy importantes como los siguientes. Entonces, ¿cómo se veía esa sociedad en el siglo, en el siglo anterior? Permítanme, para que no, para que tomen el siglo XVIII, ese siglo XVIII. ¿Listo? Bueno, tengan en cuenta, ¿cómo se veía la sociedad de esa época? Entonces, demos cuenta quién era el clero. Voy a tratar de no ir tan rápido. Entonces, recuerden que en este caso el clero estaba formado por religiosos, entonces, ahí entra la iglesia, y que tenían un gran beneficio o el privilegio, y es que recibían los diezmos y de poseer sus propios tribunales. Entonces, al recibir los diezmos, eran beneficiados icónicamente. Y a hablar de poseer los propios tribunales es que tenían el poder de tomar decisiones junto al rey. ¿Listo? Último beneficio, no pagar impuestos. El solo hecho de ser clero, de ser iglesia, no tenían que pagar impuestos ante el rey. Ese es el primero. Y aquí lo vemos, esa era su historia de la época en Francia, si se dan cuenta. ¿Listo? Continuamos con la nobleza. Vemos que estas son personas que tenían un título, ¿cierto? Esa es la nobleza. Les llamaban caballeros, les llamaban príncipes, eran de otros países también, pero también de Francia. Eran acomodados, tenían pertenencias, bienes, tenían cómo sostenerse, ¿cierto? Podían estar a lo que podrían ser a lo alto o cerca al rey. Ellos tenían, y eran menos de gran parte de tierras. No hablamos de que solo fueran ricos si tuvieran una casa. No. Terrenos, ocupaban gran parte de cargos de administración. La parte del ejército también los hacía parte de la nobleza. Si servían a la nación, a Francia, los hacía parte de la nobleza, pues porque aún defendían al pueblo. Defendían la nación. Y de igual manera, no pagaban impuestos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, creo que no. Listo, continuamos. Allí los vemos. Ese era su gestorio de la época. Las mujeres bastante ostentosas. Algo particular que quiero nombrar es que usaban demasiado maquillaje. Y los hombres en esa época usaban medias. ¿Ustedes se atreverían a usar medias heladas, de color blanco? Creo que no. ¿Listo? Continuamos. Allí vemos ese tercer estado que nombramos anteriormente. Lo podemos ver. Ay, perdón. Lo vemos aquí. El tercer estado que era, que incluía al campesino, al artesano y al burgués. Entonces, el campesino que era la tierra, el artesano que crea, las vasijas, que hace todo lo que es febrería, arte, el burgués que es el que trabaja todo el tiempo y está allí. Hace parte del pueblo, ese tercer estado, y era la que más trabajaba. Era, mejor dicho, el más fuerte de todos, el que más se esforzaba, pero ellos sí tenían que pagar impuestos. Entonces, como quien dice, nos toca trabajar más duro, nos toca el papel más fuerte, y aparte de eso pagamos impuestos. Entonces, démonos cuenta cómo ese primer, segundo y tercer estado no había igualdad. Por eso, este tercer estado, que hace parte del pueblo, ¿cierto?, le daban por que todos fuesen iguales, que hubiese una igualdad y una libertad. Si yo pago impuestos como pueblo, o tercer estado en este caso, ¿por qué el segundo estado no paga su impuesto también? Ahí lo nombra como ejemplo. Aquí damos una comparación, una analogía de cómo el campesino carga a los privilegiados. Entonces, el campesino, y eso se ve muy relativo a cómo se ve actualmente en esta sociedad contemporánea, cómo el vecino es el que le toca trabajar fuertemente, cómo le toca esforzarse para cargar, ¿cierto?, en este caso, al clero y al rey. ¿Alguien tiene preguntas? Se puede silenciar eso. ¿Alguien está? ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok, continuamos. Salud, Natalia. Listo. Continuamos. Aquí vemos cómo el caballero depende del clero, cómo el estado debe cargar a la nobleza. Es una analogía que muestra, no una comparación. Vamos a ver cómo se dan las causas de la Revolución Francesa. Vemos allí cuáles fueron las causas más influyentes y nos damos cuenta de cómo una de las primeras fue la división de la sociedad. Cómo sí se le da privilegio al rey, se le da privilegio a la nobleza y al clero, que son los primeros estados, ¿cierto? Y con ellos sí no les toca trabajar duro y se les da más relancia y no al pueblo, que es el que se está esforzando. Entonces, aquí hay una gráfica de ustedes que ven estadística de cómo el clero es una parte muy pequeña de Francia, igual que la nobleza. Y miren el tercer estado, que es el pueblo, donde están los campesinos, los artesanos, son el pueblo. Entonces, uno podría decir que en esa monarquía el pueblo no tenía mando para nada, no tenía nada que ver. Y cómo, de una u otra manera, ¿cierto? El clero y la nobleza tenían el poder, ¿cierto? Y de otra manera, esto fue una de las causas más fuertes de la Revolución, donde el pueblo dijo, nos cansamos. Estamos hartos, discúlpenme la expresión, estamos cansados más bien, de que el clero y la nobleza, el rey, se sufrutúe de todo lo que nosotros trabajamos y no haya beneficios para nosotros, como es el pueblo que trabajamos, no haya agua, alimentación, no haya beneficios para nosotros si no solo sean para ellos. Otra de las causas más influyentes es la siguiente, y es la mala administración de Luis XVI y María Antonieta. Estos dos personajes son muy importantes en la época de la Revolución Francesa, y es porque Luis XVI y María Antonieta, que fueron los reyes de la época, no supieron administrar ese reinado de esa época. Lo que hicieron ellos fue malgastar en esa administración que tuvieron como reyes. Una de las cosas que podría decirse es que fueron reyes muy jóvenes, y donde María Antonieta tenía más el poder, bueno, no dominaba más sobre el rey, y ellos nunca se encargaron de pensar en el pueblo. Y recuerden que en una monarquía, el rey debe pensar en los que tiene a su alrededor, debe pensar en el beneficio de su nación, o en el beneficio del pueblo y de todos, para que un país o una nación se mantenga. No, esta monarquía que hubo en esa época, pensaron fue más en ellos, en los lujos, en las fiestas, en el vestuario, en el maquillaje, en el lucir, en estar frente a otras naciones, permanecer como los reyes más influyentes, pero nunca pensó en su nación. Entonces, créanme que para nadar no se necesita mostrarse, sino gobernar y administrar muy bien. Y afortunadamente, Luis XVI y María Antonieta no fueron el mejor ejemplo en la época. De hecho, esa financiación de Luis XVI a la independencia de Estados Unidos, ayuda a Estados Unidos, pero le repercute a futuro a que, obviamente, vaya mal su proceso administrativo. Otra de las causas más influyentes es que el impuesto fue tan excesivo que, obviamente, recaía a los campesinos. Entonces, el campesino que puede trabajar en su tierra, que puede hacerlo, ya le están cobrando el impuesto, pero ahora, para poder ayudar al rey, para que él se beneficie, les van a cobrar más impuestos. Entonces, es una manera injusta de, pero ¿por qué más? Aparte que nos toca trabajar, nos toca esforzarnos de más, nos van a cobrar más impuestos, no es justo, ¿cierto? Y recaía sobre ellos. Aparte de eso, al haber más cosechas para los campesinos, en crecimiento de productos es encarecer, que no hay productos. Entonces, la tierra no da fruto, pues, sencillamente no hay comida. Y aparte de eso, si les cobran un impuesto, pues, ¿de dónde van a sacar? Para pagar, ¿cierto? Aquí los vemos cómo se ve la nobleza, opacando, precisamente, al campesino. Otra de las causas más influyentes, y es que en los grupos ilustrados, en este caso del tercer estado, que es el pueblo, ¿cierto? El campesino, las reformas políticas sociales. Cuando hablamos de una reforma, recuerden también que es un cambio político y social. Entonces, mayor representatividad en la administración pública. Entonces, al haber cambios en la política, pues, el pueblo sigue revelándose. Entonces, exigen más del pueblo, no exigen a los que realmente deben exigir. Pues, claro, ellos ven que hacen cambios y cambios. Es muy parecido a la actualidad. Entonces, colocan decretos, leyes y cambios, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Nos exigen a nosotros como pueblo, pero no hacen nada a los que les corresponde. Es un poco complejo. Maximiliano Robespierre. Cuando hablamos, espérame que se salió de la pantalla. Ya. Maximiliano de Robespierre, 1758 a 1794, fue uno de los ejemplos en la independencia de Estados Unidos, y fue uno de los ideales ilustrados. Cuando hablamos de los hombres más ilustrados, es de mayor conocimiento frente al tema de los cambios de la sociedad y de la política en la época. Aquí ustedes ven un cuadro donde, precisamente, se reúne la nobleza por los diferentes ilustrados. Ilustrados se le llamaba al que tenía conocimiento, al que tenía, era literado, que sabía y conocía, obviamente, las leyes. Y eso fue un cambio notable. Hablamos del cuaderno de quejas, precisamente, del pueblo, de la burguesía, en donde ellos ya al ver esa situación, empiezan a armar un cuaderno de quejas, donde ellos dicen, ya estamos cansados de esta situación, y empiezan a dar esas quejas. En Colombia lo llamaríamos en el sindicato como el pliego de petiones, ¿cierto? Y se empiezan a decir, esta situación ya está yéndose por otro lado, empiezan a quejarse y decir, nos quejamos por esto, por esto, por eso. Y aquí nos muestra cómo ellos escribían esas quejas de frente al tema de los cambios en Francia. Una de las cosas que ellos vieron para solucionar los problemas económicos del 16 en los Estados Generales era la participación y representación de los tres estados. Entonces, ¿qué exigían ellos? Pues que los ilustrados, como Robespierre, frente a los cambios políticos de esa época, ¿cierto? El pueblo también quería estar allí, tomando decisiones. Pues si se nos exige pagar impuestos, nosotros también queremos participar y estar allí. Nosotros también queremos, de una u otra manera, estar hasta el momento presentes para poder opinar, para poder exigir nuestros derechos como personas, porque esta situación se está saliendo de las manos y nadie piensa en nosotros como el Estado, ¿cierto? Aquí hay otra imagen. Y aquí es cuando los tres estados quieren estabilizar el país, pero se requerió una transformación radical y por eso se viene en este tema de la revolución industrial. Entonces, para que el país dejase de verse así como estaba, que estaba mal, impuestos, escasez, hambre, mal higiene, pues sencillamente los tres estados tendrían que unirse para transformar precisamente esto y que no siguieran siendo privilegiados los mismos, sino que todos pudiesen tener los mismos privilegios. Entonces, se empieza a crear la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, el 7 de junio, en donde la idea era llegar a un acuerdo, ¿cierto? En donde los estados generales del tercer estado, en este caso el pueblo, recuerden, los campesinos, los agricultores, pudiesen llegar a establecer decisiones para poder hacer ese cambio, lo cual no se llega a un acuerdo. Aquí se ve cómo ellos hacen ese proceso. Otro que habla es del juramento de la pelota, en donde los representantes del tercer estado, nuevamente la burguesía, los campesinos, los agricultores, en este caso no se separarían hasta que, obviamente, se redactara la Constitución en Francia. Y ahí es punto clave de cómo actualmente nosotros vemos cómo existe actualmente la Constitución Política de Colombia. Desde Francia empieza a haber ese cambio de la Constitución Política. ¿Listo? Cómo desde aquí empieza a generarse reglas, normas, para poder controlar la situación. Y aquí empieza a darse esta declaración en Francia. Cómo empezará a redactar la Constitución Política. Cómo empezará a hablar de derechos, de deberes, de leyes. Francia fue uno de los primeros. ¿Listo? Hago un par de acá, ¿cierto? De ese contexto histórico, porque la próxima clase vamos a empezar a mirar más adelante cómo se dan estos cambios. ¿Listo? En el chat me hacen preguntas. Ángela dice que está perdida. ¿No estás en tu casa, Ángela? No, no, no. Yo escribí eso porque Carol la había preguntado qué clase era esto. Ok, perfecto. Yo le dije que estaba perdida. Ok. Diego Arán dice que no escuchaste muy bien. Traté de hablar lo más lento posible. Igual no se preocupen, yo les envío el precio para que tengan como conocimiento parte del tema. Sí, muchos me están diciendo que no se escuchó bien. Yo pienso que es un problema de internet. Vamos poco a poco. ¿Listo? Pero ahí de todos modos en las imágenes aparecía todo. Sí, total. Todo lo que explicaba era muy visible. Sí, yo por lo general escribí pues las cosas que Sumer se decía y las que aparecen en las imágenes. Ok, perfecto. Listo. Quisiera hacer preguntas. Gómez, ¿cómo vas? ¿Gómez? Bien, sí, señora. Ah, bueno. Cuéntame quiénes hacían parte del primer estado. Eso no lo alcancé a copiar. ¿En serio? Bueno, hombre. ¿Lo puede decir yo, profe? ¿Yo quién es? Yo, profe, yo, 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 profe. Antes de Dani, ¿alguien habló? Sí, abato, sí, abato. Antes de Dani había otra persona. ¿Quién era? Miguel. Miguel, cuéntame. El rey. Muy bien. Muy bien. Dani, ¿quién era del segundo estado? La... Ay. Espera, me he puesto. Yo, profe. La nobleza. La nobleza. Muy bien. Y el clero. Ok, muy bien, Miguel. El clero. Listo. Ángela. Que eran los privilegios. ¿Quiénes eran parte del tercer estado? ¿Del tercer estado? Sí. Pere, pere. El pueblo. Bueno, ¿quién dijo el pueblo? Alejandro Sáenz. Los campesinos. 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 Los artesanos. El pueblo es uno. López. Señor. ¿Hay más que hacen parte del tercer estado? Pues los campesinos. Y los burgueses. Los artesanos. Ángela, por favor, no estás respetando la opinión, la palabra de Ángela. Ay, ya le dijeron. Mi amor, ¿qué decides? Pues estaban los campesinos, los burgueses y pues todas las personas que estaban como... Sí, en el tercer estado. Muy bien. Sí. Falta uno. ¿Quién me lo dice? Artesanos. ¿Quién, Dani? Sí, señora. ¿Quién falta? Los artesanos. Muy bien. Listo. Ahí cierra, en este caso, pregunta. Una última pregunta. Yo nombré un personaje importante en la política, Natalia Romero. ¿Quién fue? Maximiliano. No, Dani no. Es Natalia. Yo, profe, yo. Es Natalia. Luis y María Antonieta. Luis, 16. No. Luis. Por eso, Maximiliano. Maximiliano. No. Pero, ¿cómo es el nombre completo? Maximiliano. Muy bien, Miguel. Listo. Perfecto. La próxima clase, ya, calmaditos. La próxima clase, vamos a estar... Sigo explicando porque el tema de la revolución francesa es largo. Y tuvo repercusión frente al tema en Europa, ¿cierto? Y espero poder preguntarles a todos. Igual ya participó Miguel, Dani, Ángela y Sáenz. ¿Listo? Y, pues, en este caso le doy prioridad a los que no han participado. ¿Listo, chicos? Espero estén muy atentos. El video, la explicación del video, la envío. Y también la presentación en Preci, que es muy completa. Y me gustaría que la vieran para que hubiese mayor comprensión del tema. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta el momento? No. Ángela, ¿no? Ok, listo. Hasta el momento tengo 31 participantes. En este caso, para los que no pudieron estar, yo igual, como les digo, envío, en este caso, el video a la plataforma. Chicos, nos vemos entonces ahorita en Diversidad Cultural. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Alguien está preguntando algo en el chat antes de retirarme o que se corte. Alejandro Sáenz. Profe, yo deje espacio para dibujar. ¿Se puede? O lo complemento de texto. Profe, yo deje espacio. No, sí, puedes dibujar. Ustedes pueden dibujar, tomar apuntes. No hay necesidad que me los envíen al correo, pero lo pueden tener como evidencia para participar en la próxima clase. ¿Listo, chicos? Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Mucho Dios. Chao, profe.